Iniciamos esta emisión noticiosa con las llamadas molestosas al sistema de emergencias 911 que no dan tregua. En tan solo cuatro días recibieron más de 60 mil llamadas ociosas. Y como nos cuenta Danilza Vargas, este tipo de llamadas superó en más de un 200% las registradas en las primeras 48 horas. En tan solo 96 horas de funcionamiento del 911 se han totalizado 84 mil 404 llamadas, de las cuales solo 2.203 correspondieron a reales casos de emergencias, 1.066 que no eran ociosas pero no representaban urgencias y las restantes 61.505 fueron molestosas. Hasta 500 llamadas de un solo número. Entonces cuando sumamos las cantidades de llamadas de un solo número, te pueden llegar solo en 10 números a 2.000 llamadas. Todas están siendo investigadas. Son 84 mil sinvergüenzas que andan por ahí, haciendo ya cada uno una llamada. Si no, probablemente son 7, son 10, son 15, son 20, son 1.000, no lo sé. Pero es una minoría. Las urgencias verdaderas, 400 casos correspondieron a violencia, 475 fueron accidentes de tránsito, 153 de personas en peligro, 115 robos, 109 asistencia vial y 97 correspondieron a incendios. De estas, el 56% correspondió a casos relacionados a la Policía Nacional, un 21% a los servicios de salud, los cuales incrementaron en relación al primer boletín que dimos hace dos días. En ese momento solo un 19% correspondía a atenciones del sector salud. Un 8% son casos que han estado relacionados con la MET, un 7% mantenidos igual a situaciones que han vinculado el soporte de los bomberos y un 7% al Ministerio de Obras Públicas. Ante los cuestionamientos de ciudadanos por el tiempo de respuesta, como es el caso del accidente ocurrido este martes, en la misma esquina del Palacio Nacional, donde testigos aseguran que las unidades tardaron más de 20 minutos en llegar, afirman que aún influyen varios factores, principalmente el tránsito. Porque también seguimos teniendo problemas con el tránsito. Como todos sabemos, no damos paso a las ambulancias, no damos paso a las unidades que se van desplazando. La Presidencia asegura que ahora corresponde a la Procuraduría General sentar un precedente con los responsables de hacer las llamadas perturbadoras. El Ministerio de la Presidencia estará ofreciendo cada 48 horas las estadísticas del funcionamiento del 911, hasta que se normalice el sistema. Danilza Vargas, NCDN.